Que llaman a ti la rega de party Mientras a Tunga tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pare Oh, dame, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valerías otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la gente pa' atrás Yo quiero con calma Yo quiero ver como ella nos menea Vuelve a ese bubón, girl Una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que es bubón, girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Quiere que todo el mundo la vea Tiene renalina y me de la vista Plante a mí lo que sea A la que yo conmigo, girl I'm with a nationalidad Intelligent, yeah, she'd ever leave, man If you're with me, but me never left for at all You say, donna me snow me like a ram, dance, man Romitina, don't tell me no in a get shana You never know, say, donna me snow me If you boom, shout out I never leave, doctor, no, I drive, phone, box You say, donna me lady, I'm a rich, you know, you talk So, God, man Yo quiero ver como ella Yo, 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 yo имеo Yo, 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 lo Michaláff Oh, yo, yo, yo! Det är en long film, tiden 64.85 Och det blir seger Sara, du, välkomna